Muchas preguntas antes de dar el próximo paso. Ni se imagina todo lo que está a punto de suceder. El objetivo que me propuse es una insensatez. Anduve en un camino equivocado. Los informes que hicimos sobre la paciente desaparecieron. Tengo que decir que no me va a pasar nada, mi amor. Y que el hombardo y toda esa manga, hijos de puta, van a pagar por todo. La mujer la tiene en la niña, eso es el que ya me ha ido. Yo te saco de acá. ¿Y qué? Pero necesito que te acerques a ella y que me des todos los datos que sepas. Nuestra hija está al borde de la muerte. Y necesita que vos y yo hagamos algo por ella. Si te quedas acá, vos ya sabes cuáles son las consecuencias. Yo soy por cuenta que a todos pusiste en riesgo la vida de tu hijo. Yo te voy a dar mucho más, te lo aseguro. Montecrito. Llegó el gran final. Mañana, a las 10 y 45 de la noche. Por TNF. Estamos aquí, con el sentimiento. Y aunque fuimos cambiando, siempre estuvimos juntos. Seguimos creciendo, sintiendo lo mismo de ayer. Estamos aquí, te miro a los ojos y sé que... Siempre hay algo para dar, cuando solo importa el alma entregar. Y vamos a estar siempre en el corazón. Porque la pasión no se puede apagar. Siempre hay algo para dar. Siempre hay algo para recordar. Que te hizo feliz, que te acompañó. Compartiendo el sentimiento de elegirnos. Que te hizo reír, que te emocionó. Compartiendo el sentimiento de elegirnos. Siempre. 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 Víctor Sueiro ¿Sí? Señor Sueiro, tenemos información de que usted fue al más allá y volvió, ¿correcto? Y también dice este informe que usted vio una luz blanca y brillante, ¿eso es cierto? Sí Bien, la pregunta entonces, señor Sueiro, es... Antes de volver ¿Apagóralos? Me está jodiendo No, no apagué la luz, esa luz nunca... Entonces va a tener que volver, estamos derrochando una barbaridad de energía eléctrica, señor ¿Qué me está pidiendo? Yo estoy pidiendo que vaya, apague la luz y vuelva Si ya fue una vez, pide de nuevo ¿Qué hacemos? Que Sueiro apague la luz 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 Víctor, hace un clic y nos beneficiamos todos Está para mí nuestra fe Entrega tu alma Tienes que estar concentrado Viene al límite Ya lo podés sentir Lesandro sabe mucho Y llegó el momento de romper su pacto de silencio No les va a resultar tan fácil sacar de circulación una pieza clave de la fiscalía Y busquen también a Marcos Lombardo No está Yo sé algo Que a usted le puede servir Ya sé Lo que querés saber ¿Dónde quedó? Más remedio Que mataron a tu viejo ¿Cómo lo mataste? Conte Cristo Llegó el gran final Este lunes A las 10 y 45 de la noche Por T.F. Con Marcos Con Alberto Con Lissandro Con Leticia Con Pena Con Ramón Con Lola Con Sarita Con Milena Con Matías Con Erika Con Elena Con Valentina Son tantos Que te esperamos En el Luna Park Vení a vivir junto a todos En vivo La gran noche de Monte Cristo En el Luna Park Llama al 4999-1133 Y pedí tu entrada De 12 a 19 horas Porque la seguiste Desde el primer día Vení a vivir El momento Más importante De todos Vení a vivir La gran noche De Monte Cristo En vivo En el Luna Compañeros Compañeras Estamos aquí reunidos Para presentarles Un nuevo partido político El partido de la costa Este partido Somos todos Y vos también Somos un movimiento Que va de costa a costa La costa atlántica La costa de Miami La costanera Y el veto a costa Una agrupación Que propone No al pareo Si a perderle el miedo A la zunga No a la arena En el auto Y no a la arena En la casa Si al alquiler De carpa libre De carpa libre De vecinos Si a viajar En colectivos Vacíos en verano Si al amigo De un amigo De un amigo Para dividir gastos No a esa nube Y si al caracolote Al que pidió vacaciones En enero Le daremos enero Si a la banana Que tantas alegrías No dio Si a las amistades Nuevas de verano Si a la industria Nacional Y al caracol Con jopo Si al fluo Y también No al fluo Si a la típica Modelito De los comerciales De cerveza Porque el pasito Del verano Sea más fácil Para todos Por un baile Más justo Por un baile Más digno Queremos mover La pelvis 5 6 7 Te va Vamos por una quilme Y por un verano mejor Un barman a la derecha Gracias Diciembre Un mes De grandes finales Martín y la monita Quieren darte un final Inolvidable Sos mi vida La niña Está por dar Sus últimos pasos En mujeres asesinas Para ellas La desesperación Continúa Amase de casa Desesperada Queremos darte más Fútbol de primera Y el último capítulo De un campeonato Caliente TBR Y un final Que quedará registrado Lo mejor de Mirachi Miguel, Daddy Y el chino Se despiden Con una sonrisa Y para terminar el año Queremos darte Una gran noche La entrega De los premios Clarín Espectáculos 2006 En diciembre Hay más Es la gran final De bailando Y cantando por un sueño En Showmas Diciembre Un mes De grandes finales Y todavía Nos queda más Mucho más Para dar TBR TBR TBR